Nueva denuncia, atención, contra Begoña Gómez y Pedro Sánchez ante el Supremo por tráfico de influencias y colaboración. Dice, la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción pide que se investigue los indicios de tráfico de influencias, complicidad por omisión y encubrimiento, entre otros. Es una nueva denuncia contra Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, esta vez ante la Sala Penal del Tribunal Supremo. Los denunciantes en esta ocasión les atribuyen delitos de tráfico de influencias, complicidad por omisión y encubrimiento, entre otros. Gómez tiene otra denuncia de manos limpias y acte oír en su contra, por el que el Tribunal de Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha abierto ya dirigencias. Según esta denuncia, a la que hemos tenido acceso, la trayectoria laboral de la mujer del presidente del gobierno ha estado vinculada en los últimos años al ascenso político de su esposo. Además de detallar la trayectoria profesional de Gómez, el texto indica que ha realizado viajes oficiales a destinos en los que ella tenía sus propios intereses laborales, profesionales, comerciales. Y señala que desde que Sánchez es presidente, algunas de las empresas con las que ella ha mantenido algún vínculo han mejorado su facturación, incluso hasta un 4.000% con el gobierno de Pedro Sánchez. Señora Montero, esto es muy grave y cuando mi ley habla de esa calaña sucia y corrupta, yo creo que estas denuncias hablan por sí solas. Esto es muy grave y de hecho realmente esta causa ya, esta asociación la eleva el Tribunal Supremo porque está denunciando al propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y claro, como gozado oframiento, ahora mismo el Supremo, que es lo que tendrá que debatir dentro de los días también, cuando Manos Limpias interponga también otra que haya contra el ministro Torres, pues yo creo que ese problema va a tener mucho trabajo las próximas semanas y en este caso lo que hace es apoyar realmente las primeras denuncias que se producen en el juzgado número 41 de instrucción, está anunciando prácticamente los mismos hechos y además está diciendo que por ser la esposa del presidente ha tenido una prevalencia, pues para acceder efectivamente a esos viajes, a esos contactos, a esa agenda que de una manera normal, como la mujer autónoma, como el resto de mujeres de España, las o funcionarias o trabajadoras pues no tenemos, si no estamos casadas con el presidente del gobierno y en este caso pues está hablando de esa complicidad con el presidente y de hecho Manos Limpias, por ejemplo, estaba esperando a que se pronuncie al juez de instrucción número 41 de Madrid, por si elevaba esta causa al Supremo, ya está la causa, entonces vamos a ver qué hace el juez en este caso de primera distancia. Pero usted no cree que a lo mejor esta causa de denunciar en estos momentos a Pedro Sánchez y que todo vaya al Supremo, nos va a limitar un poco la causa del 41 que podría avanzar tranquilamente sin la injerencia política de los jueces? Lo has explicado muy bien, esa es la estrategia jurídica que sigue Manos Limpias y en este caso Actiudir que ha hecho el mismo movimiento, ¿no? Para mí esa es la gran clave, lo que acabas de decir. Me gustaría comentar algo específico de esta denuncia de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción que tiene un nuevo dato muy relevante y es que Begoña Gómez es accionista de la Asociación de Inversiones, tengo aquí el nombre para no olvidarme, Inmark Europa Sociedad Anónima. Este es el aspecto relevante de esta denuncia porque esta sociedad que podría tener Begoña Gómez acciones en esta empresa se ha visto beneficiado por sendos, contratos, tanto en el 2018 como en el 2019 y ha favorecido muchísimo la facturación de esta sociedad y esto es realmente muy llamativo con esta nueva denuncia. O sea que estamos sumando realmente más indicios. Además, esa empresa también trabajó Pedro Sánchez. Ah, eso lo sabía. A mí más, sí, también trabajó como asesor de esa empresa Pedro Sánchez. Es que está todo metido. Bueno, trabajar, trabajar, no creo. Habrá marcado la tarjeta ahí. ¿Usted sabe por qué los comunistas son ateos? No. Porque cuando se le dieron la Biblia y escucharon que decía hay que ganarse el pan con el suelo de su frente, dijeron yo me agoté. Señor Anón. Bueno, yo aquí veo dos cosas fundamentales. La primera de ellas es que yo dejaría la instrucción en el juzgado número 41, además que se dilucidara absolutamente cuáles son las pruebas, porque si lo elevamos al Supremo corremos un terrible riesgo, ¿no? Que quede un poco enmascarado, que quede un poco difuminado cuáles son las pruebas acusatorias. Lo que tenemos que tener en la mano es la prueba acusatoria que yo creo que los indicios sólidos los tenemos. Repito, la ley de contratación del sector público está ahí, la 9 de 2017, y la ley de incompatibilidades de miembros del Estado del 2001, que es en concreto la carta incriminatoria que tenemos en este momento porque ya estaría viciado o daría nulidad absoluta al concurso que luego, bueno, pues se produce la adjudicación. Con lo cual, esto daría otros hechos que son muy importantes. Repito, es que esa carta en este momento es fundamental porque en este momento es la única prueba incriminatoria que tenemos. Luego tenemos los contratos que, por cierto, se han aportado directamente, pero no es nada más que la sucesión de esa carta porque entraríamos en una nulidad de efecto por la ley de contratación del sector público por la concesión. Por lo cual, entraríamos posiblemente en unos delitos de cohecho o de prevaricación, seguramente más de prevaricación que de cohecho de los miembros del tribunal que hicieron caso a esa carta. Repito, yo lo dejaría en el 41, puesto que en este momento procesal las pruebas que tenemos directamente y que se está, han declarado en este momento Francisco Mercado y no recuerdo otro periodista más, en relación a cuáles son las pruebas y parece que se está aclarando bastante. Pero quiero decir, aquí no solamente nos estamos encontrando la posible imputación, repito, de Begoña, que lógicamente la carta misma ya lo especifica, no hay más que leer el titular de la carta, en el cual ya da la directa posibilidad que quiere Begoña con la concesión a esta gente, porque no está haciendo otra cosa nada más que dictaminar sobre una empresa que no tiene la debida cualificación y que no tiene, según especifica la ley de contratación del sector público, no tiene la debida concurrencia para ser licitante directamente del concurso. Pero hay una cuestión fundamental, la derivación de esta carta entra directamente a ese tribunal y esa nulidad de ese procedimiento que no se ha producido, con lo cual entraríamos en unos posibles delitos, para mí, de prevaricación posiblemente de cohecho y posiblemente algún otro más, incluso de falsedad documental, repito, que podrían ser también constitutivos de delito directamente también por parte de este tribunal y por Begoña. Completamente de acuerdo, de hecho es que el tribunal que concedió esta adjudicación a través de estas cartas de recomendación de la mujer del presidente, que a lo mejor no habrían tenido ese peso, esas recomendaciones, si hubiera sido por parte de cualquier otra persona normal o de cualquier otro compañero, lo que fuera, ¿no? Y efectivamente habría que analizar ese tribunal por qué adjudica esas subvenciones a más millonarias, esto hay que decirlo, porque las UTE suman hasta 18 millones de euros y por otra parte habría que vigilar y llamar a declarar exactamente a estos miembros del tribunal, qué les lleva, qué les motiva a dar estas subvenciones a esta empresa en detrimento de otras y si realmente tuvo peso la recomendación de la mujer del presidente, que lo diga el tribunal, si es que esas cartas sirvieron para algo y si no, ¿por qué no denunciaron cualquiera de los miembros del tribunal precisamente que se encontraron con, al abrir esas plicas, con una cartita de Begoña Gómez, que eso no es normal, no creo que eso pase todos los días en los tribunales. Eso ya simplemente, y repito, la ley de contratación del sector público, aquí lo hemos hablado, ya inhabilita directamente, inhabilita directamente a la concesión de este contrato. Ni qué decir tiene que conociendo la ley de contratación del sector público, todos los que hemos tenido empresa y que hemos estado metidos en estas contrataciones, tiene que ser con la debida concurrencia y con la debida transparencia, repito, con la debida concurrencia y transparencia. Luego ya vienen efectivamente las diferentes cuestiones que la mesa dictamine. Pero con la debida concurrencia y transparencia, en el momento que hemos roto esa concurrencia y esa transparencia, yo creo que estamos hablando de cuestiones mayores. Bueno, simplemente por referirme al rótulo que estamos viendo con respecto al tema de mi ley y el mensaje en ese acto, bueno, PP y Vox, el poder, bueno, lo ve todo el mundo, claro, fuera de nuestras fronteras. Lo único parecería que la parroquia socialista es la única que no ve específicamente la que se está enrocando en este tema, que es un escándalo mundial. Si cualquiera de nosotros consulta a la prensa internacional, no hay periódico que no esté hablando o haya hablado de esto que es un escándalo. Esto no hay precedentes en España y en pocos países, salvo el caso de Imelda Marcos y estos casos así extremos de corrupción, nunca se ha visto algo similar en España. Así que es importantísimo que ya los tribunales se pronuncien en cuanto antes con esto, que no estemos con las cábalas de esperar los tiempos electorales, que realmente yo siempre vengo abogando por esta cuestión de que sea realmente el Poder Judicial completamente ajeno a los tiempos electorales para que realmente podamos averiguar la verdad cuanto antes. ¡Gracias! ¡Gracias!